Entonces Perdón Eh, porque ha puesto un saludo para Andrés lo de casi F Me he perdido algo Bueno, pues ahora sí, se ha arreglado todo Ronda de pistolas en curso Todo el mundo funcionando Y todo FaceClan camino a la bomba de B Eh, como os dije Es el partido más igualado En predicciones que hice en Twitter Está aunque va a sorprender Subido a la caja, pillando a Karrigan Refresh también, eliminando a Twitch Dos bajas rápidas y ya rotando todo héroe Para ese side de B Olof metido en banco Ha sido Broky quedando la baja Olof se abre, lo caza a Sjuz De momento bastante bien héroe Que además tiene una casi todos los jugadores en punto Buena bala de Rain, buen flick Que ha tenido que meter ahí Broky que sigue moviéndose Buscando bajas Le quedan balas suficientes como para matar a Sjuz La ronda de pistolas que es una locura Y se queda solo Broky Broky en el 1 para 2 Broky que falla Broky que mata al primero Y refresh Abriéndose inmediatamente Para anotar una ronda de pistolas Que al final se les complicaba Teniendo en cuenta como había empezado Haz lo que tarda Sjuz en darse cuenta Que tiene los cascos al revés What? Igual es... A ver, si son los de fuera No pasa nada Esto mola Esto mola A ver si poco a poco van añadiendo estas cosas Vamos con la forzada de Face Que no ha habido planta de C4 Así que está condenada a ser Deagles y chalecos Aunque vemos Un AK-47 para Twitch Es precisamente ese AK El que ha hecho la primera baja en medio Y el que hace a Heroic retroceder Miedo Al AK-47 Bueno, retrocede en el A Pero en B-Teses está de paseo A ver hasta donde llega el paseo de Teses Porque Olof está anclando Y ya se le ha colado Este sonido Imagino que era de Rain Creo que tiene un poco los sonidos mezclados Y tras esa baja con el AK Sorprende Teses Que se le había colado a Olof Efectivamente no ha limpiado Bien Rain con la fama Es Yus que responde Todavía puede seguir haciendo daño Face En esta ronda, eh Dos para tres Twitch sigue con ese AK Con el que lleva desde el principio de la ronda Ese saltito de Yus Ha hecho ruido Dice, claro, basta de anuncios Pero se hace un montón Que no pongo anuncio Pero un montón Bueno, un montón Igual hace ya Pues diez minutos Fácil Lo que pasa es que si estás en móvil o tablet Pues salen más tarde No, Twitch no debería meter anuncios solos Porque para eso Cuando se pueden poner Cuidado la forzada, eh Broky en palacio Y la C4 Que ya ha consumido Sus veinte primeros segundos Ve Broky No dispara a Broky Ninguno de los dos Mira palacio Collejita para matar a Yus Y se va a llevar Face Está forzada Porque no queda mucho tiempo Teses además no tiene kit Teses está yendo del tirón Teses va al tirón Teses va al tirón No lo ve No lo ve Desde esta posi no lo ve Se tira Broky Teses se levanta Pero en las rondas de Face Ahí vemos Esa repe Como le daba la collejita al primero Como se escondía a Teses Para desactivar Y listo Broky Tirándose rápido Llevándose Su primera ronda En la forzada Esa camisita de Face Pues la están estrenando En este Major Y por lo que me han contado Antes en el chat En la previa que hemos hecho Y demás Eh Puede ser que hay una película De Batman el año que viene Algo ha dicho alguien en el chat Que había peli de Batman El año que viene O no se que Pues será de eso Marzo 2022 Pues mira Pues está chula la camiseta Me gusta mucho La de Robert Pattinson Ahora que lo hice Lo de Robert Pattinson Me suena Aquí va a estar una peli de Batman Ahora que lo hice Sí que me suena Todo lo que no sea La trilogía de Nolan A ver que igual Luego la peli está bien ¿Vale? Pero es que tengo Muy idolatradas Esas tres películas Mira Es Brent Que ya he visto el trailer Dice que está bien Ah vale Saludo para Andrés Ahora entiendo Lo que Vale, vale, vale Jugando muy lento Veis Les quedan 40 segundos Y es ahora Cuando consiguen Su primera baja Además de tomar Toda la zona de medio Puente a Emin de Carrigan Para matar a Stown Todavía no han limpiado Al que está metido en rampa Ha dejado pasar primero Bueno pues ahora lo mata Cuidado que es un 3 para 3 30 segundos A Fisklash Le está pasando La roza de la ronda Y todavía no han plantado Y no tienen Utilidad para proteger el plante Van a intentar limpiar Lo consiguen Picando los dos jugadores a Cadian Pero ya está Just metido en palacio Se tiene que esconderte Se tiene que aguantar aquí Y que de las sorpresas Just por palacio No creo que nadie mire palacio Es este que dispara Que atraviesa Hasta matar a Broky Y ya no hay plante Creo que no hay plante Ah, pero han muerto los dos Que ha chorado Y se han liado Ha faltado ahí algo de comunicación A ver el tiempo 7, 6, 5, 4, 3 segundos Quedaban Broky ha gritado Ha mirado a Twist Y Twist ha seguido a lo suyo Rollo A mi niño Déjame con el chicle Entrada en B Con una McTen Carregan el primero Precisamente Con esa SMG O cual está Que tiene hoy Que la zona de corte Intenta sorprenderte Pero no le da Nada El busteito Queriendo sorprender Un busteo Que no sé Si ha sido localizado Simplemente han escuchado Puede una USP Por ahí disparar Pero ya está Ren en corta Para hacer la doble Quedando únicamente El jugador de Market Cadian Le ha visto Broky Baira por él Y tercera Para FaceClan Y all right De mi media 21 meses 21 meses De mi media Muchas gracias Estaba intentando pensar Mientras que hice Un sister rollo Ni medio mes No, no 21 Perdón Me esperaba más de Liquid Contra un equipo Que supone que van a cambiarlo entero Pero es que Reddy Lo mismo podemos decir De Liquid Incluso ellos mismos Han dicho que no están entrenando O sea Lo mismo que decimos de uno Podemos decir del otro Este no es el héroe del Major Hombre Calma Por Dios Calma Calma Quinta ronda todavía Y es el mapa de Face ¿Cómo os gusta ser negativos? De todas formas Ya os digo Las predicciones que hicimos En Twitter Fue el más igualado 51% para héroe 49% para FaceClan No ha podido Cadean matar a nadie A través de los humos Carrian Que sí que come otra vez Con la Mag10 Como hizo en la ronda anterior En el punto de B C4 Y ha plantado FaceClan Que está a compra Que te compra Porque Perdón Heroic Que tiene una compra pobre No sé por qué me he liado Y a guardar No hay utilidad No hay kit Van a guardar un 5 para 5 Se echa Tess Encima Pero es que siguen cayendo Flashes de FaceClan En cuanto haga una baja Ah mira Pues ahora sí que lo pueden intentar Refresh que contesta Sobre Carrigan 3 para 3 Pero al C4 le quedan 10 segundos Que bien lo hacía Broky Pero que bien lo hacía También es Yus El tiempo se agota Queda únicamente oro Toca en el C4 Como he dicho No hay kit Y se tiene que ir a guardar FaceClan Se lleva la cuarta Bueno atentos Al dato de Chema No sé si es por la peli nueva De Batman Pero desde luego El logo que llevan en el pecho Es el que llevaba Michael Keaton Allá por el 89 Ya que por lo general Cada autor que ha dibujado Batman O cada director que ha hecho películas Ha reinterpretado el logo Y el que sale en el trailer No es el que llevan ellos en el pecho Dios Me acabas de dejar Loquísimo Chema Con ese dato Pide pausero ¿Por qué no hay emoticono Enazo durmiendo? Pues no hay Aunque ahora está durmiendo Creo que en el salón Perdón En la habitación Pues no sabía yo Lo de que cada director Rediseñaba Y esas cosas Ahora la camiseta Está guapa O sea El este abajo Arriba tienes Es verdad Luz Por lo menos La trilogía de Nolan Las alas del murciélago Son como más largas Y como con más picos Si no recuerdo mal Más estiradas Digamos O sea menos En vez de así Como estos Más así Si se han tendido Pito y me han puesto Remolacha en el kebab Siento como Pero ¿Quién ha puesto Remolacha en Que no es el escudo De Batman Es el escudo Del Valencia Pues sí Se parece Al del Valencia Se parece Se parece Bueno A ver si la pausita De hoy Que ha servido De algo Cadian Yendo de nuevo Para la bomba De B Donde ha caído Rain No Rain Ha caído En bomba De B Donde estaba Cadian Incordiando Únicamente Y otra vez Teses Haciendo el mismo Movimiento Adelantándose Cogiendo Info Y eso va a permitir Que Refresh Se vaya Y no sé si Cadian Incluso va a querer También irse Según vaya Ganando metros Teses Exacto Todo heroic Rotando Para la bomba De A Buena lectura Gracias al movimiento Agresivo De Teses No ganó el Valencia En juicio Por eso Pues ahí me pillas Tío Ya sabéis Que de fútbol Lo justo Ay que stack Se van a comer Más ricos Los de FaceClan Está Cadian Encantado Carigan El primero en entrar Las flashes defensivas Que caen Desde Z La está tirando Refresh No sé si le queda Alguna más No le quedan Más flashes La única utilidad Que queda Es un Molly De Cadian No puedes Llevarse la doble Ha sido los que lo he eliminado Pero Cadian Sigue sin haber sido localizado Cadian ahora mismo Aunque sea un 2 para 4 Pues es la clave De esta ronda Pilla de espaldas a Broky Y segunda rondita Que suma heroic La pausa ha venido bien Grande Danny Grande Danny Es en B Todo bien Todo bastante bien A ver lo que puedo aguantar Ahora si no le he agafado Ha sido Cadian A través del humo Quien ha matado a Carrigan Aguantando heroic La ronda ahora mismo Que la tensión se corta Con un cuchillo Porque incluso Olo Se ha abierto Y ha ganado todo B Se han quitado de en medio Al jugador que defendía 4 para 4 Y veo a Cadian Ir para un lado Y veo a Refresh Y ir para el otro A ver si se aclaran Bomba Plantada desde ahora 40 segundos Y descontando Iba a decir Que tenían un buen boss plan Pero Reina ha querido abrirse Y... Tiempo agotándose 2 para 4 Tiene que echarse rápido encima Buena bala de Broky Que se va a quedar inquieto Anclando cocina Olof que le cubre Desde corta Donde también llega Cadian Con el AWP Que está solo Van a levantar Esto era un 2 para 4 Han levantado un 2 para 4 Face En bomba de B Ojo Face clan Y Cota El tuyo no es oxidado Ni de bronce El tuyo es naranja normal De plástico ¿Por qué intentas entrevistar A Mark De Strassal? Pues porque No tengo conocimiento Sobre la escena norteamericana Como para ello Podría, ¿eh? Podría Pero yo digo que no tengo Conocimientos para ello Y han dicho por ahí La colaboración Face más DC Es por el Batman De los cómics No el de la nueva película Si compran el G6 exclusivo Le dan cómic exclusivo ¡Ah! Ufa, pausa técnica Se ha roto algo Me gusta que Me deis estos datos Acerca de las publicidades Me sabéis que me gusta mucho Todo el tema Publicitario ¿Os habéis dado cuenta Del detallito De las cámaras De los jugadores Que enfoca al jugador Pero difumina Lo del fondo O sea, queda ¿Veis? Por ejemplo En la cámara de Stabon Y en la de G6 se ve ¿Cuándo está en el estadio? Pasado mañana Entonces si La cámara de test Es parte que está metido En yo que sé dónde ¡All right! ¡All right! ¡Ale, macho! Siete meses ya Más de medio año Gracias, Ale Muchísimas gracias Por los siete meses Aquí con nosotros ya Por apoyar Todo lo que hago Lo que se hace aquí Lo que hago en todos los sitios Puede ser que René Este más rellenito Con más volumen Me dio la misma impresión Cuando hice el Fantasy En la foto del Fantasy Sí Puede ser No creo que le preocupe ¿Cuánto cuesta una entrada Para un evento así? Pues en el vídeo De YouTube De SL Os digo los Los precios Por ejemplo Para Katowice Pero no suele ser muy caro No suele Hola, Anatomy A ver, también depende Qué tipo de tal Hay una entrada para Katowice Que vale dos mil euros Pero incluye hotel Incluye acceso VIP A un montón de sitios O sea, incluye muchas cosas Pero la entrada normal Creo que son Cuarenta euros Para todos los playoffs Una cosa así No es caro Merece mucho la pena El problema Por lo que se ha parado Ahora Atentos Ha sido Por Problemas En el Overlight Steam Mira, dice Mendy Que para el Major De Río La más cara Eran 150 dólares Y eso la más cara Que será la VIP Y de todo Ya os digo Que no suele ser nada caro Si Si tenéis oportunidades Sobre todo la gente Que vivís en Europa En Latam Pues tendréis que viajar A Estados Unidos Porque eso suele ser Los eventos Aunque se ha hecho Una Blast En Brasil Y se ha hecho Y se iba a hacer el Major Y se ha hecho también Una IEM Creo que En Brasil Pero sobre todo Para gente de Europa Eventos como Colonia Katowice Finales de Blast Y estas cosas Que suelen salir Con tiempo de antelación Os sale por 4 duros Si lo pilláis todo pronto Fue SL1 Eso es SL1 ¿Cómo era? No me acuerdo El nombre SL1 No era Río Era ¿Dónde fue aquella? Del horizonte Es verdad Del horizonte Cierto Muchas gracias No entran en B Reina Guardar Y Broky Igual Y mira Que la VIP Solo se vendía Para el Major Para un grupo ¡Oh! ¿Que van a perder Otro 2 para 4? ¿Pero qué hace? ¡No! ¡No lo pierden! ¡No lo pierden! ¿Pero qué ha pasado? He gafado dos veces La ronda En 10 segundos Vale La que no hemos visto Son las de Broky Ahí está la de Broky ¿Y por qué no han plantado? Bueno Bueno El mensaje De lo de las entradas VIP Las VIP se vendían Para grupos de persona Y eran Unos 8000 dólares Pero para 10 o 15 personas Oye Pues está guapísimo eso Te juntas con 10 colegas Sale a menos de 1000 euros Cada uno Me cago en 10 Pues no sabemos Por qué uno ha plantado Yo creo que se han despistado Y pensaban que quedaba más tiempo Y querían limpiar o algo Ha sido súper extraño todo Ah El del C4 Venía por corta Pues ahí está No El del C4 No podía ser de corta Lo dudo mucho El de corta era Rain No puede ser que el del C4 O sea El que viene lurkeando Lleve el C4 Aunque eso lo hizo En una ronda ayer RBG En Nuke El que lurkeaba Llevaba la bomba Y ahí se acabó el partido Prácticamente Cuidado Broky Cuidado Broky Del 1 para 3 Al 1 para 2 Y además Consiguiendo refugiarse En CT Cambiando por 1 WP Broky Limpiando arriba Matando a Rifre Sacando el cuchillo Buscando cambiar de lugar No esperaba que estuviera tan cerca El último Broky Y aquí nos lo van a mostrar repetido La repa hay que verla de antes Incluso Vaya cara de Olof De que hemos hecho Pues esa ronda Se está convirtiendo En un dolor de cabeza Para FaceClan Que todavía se están acordando De ella Ahora una Fuleco Con Diggins Si era Broky Yo creo que Osea Quedaban 11 segundos Entre que te tiras a punto y tal Quedan 7 Plantas de sobra No se Yo creo que el fallo Ha venido por Broky ha debido preguntar Donde planta Se han liado Ha plantado en un sitio Luego ha querido plantar en corte Y ya se ha dado cuenta De que no quedaba tiempo Tiene el C4 en punto Se puso a plantar En 4 segundos Y pensó que no le daba tiempo Y Forna a buscarlo Y hubiera seguido Lo intentas A ver si cuela Por medio segundo Yo os digo Habría que ver la replay Muy a cámara lenta Y ver todo el recorrido De Broky Pero esa ronda Les está costando Por lo menos Esta parte intermedia De primera mitad ¿Qué tal la carrera? ¿Qué tal el domingo? Pues me la vendisteis Como un carrerón Y bueno Estuvo bien No estuvo aburrida Estuvo bien Pero tampoco fue Claro Con los spoilers Ya que me como Pues no la disfruto tanto El pinchazo de botas Lo hubiera disfrutado mucho más Y lo hubiera visto en directo No si me hubiera comido El spoiler De que Alonso hacía podio Entonces ya sé Que algo va a pasar Pero bueno Bien, bien La disfruto igual Haberla visto en directo Sí, claro Tenía que dar el dos parados De Red Bull Yo normalmente Las carreras veo un diferido Sin la mitad del chat Ya lo sabéis además ¿Tú crees en el plan? No Bueno Minuto y medio Todavía de ronda por delante Por fin vuelve a comprar Face Clan Es que esa ronda Les ha condenado Una primera mitad Que empezaba de lujo Para ellos También con muchos errores De hoy Que un par de cuatro parados Perdidos a favor De los daneses Y... Mucha info La de su Se va a mantener aquí No ha querido Echar hacia atrás Tras tener la info Y a ver Cómo gestiona esto Primero Face Clan Ah, se van para B Pues nada Me ahorro todo lo que iba a decir 38 segundos Y Face al Shift Va a ser B Y va a ser superioridad en B Porque está solo Cadian Con el AVP Cadian la primera 23 segundos Cadian que no se mueve Qué valentía de Cadian La valentía de Cadian Y está moviéndose bien Con las columnas Pero ha sido El señor Broky Quien ha acabado con él Ahora si hay plante Dentro de tiempo Y Teses Que estaba en palacio Si hubiera ido Face a Bomba de A Pues igual podrían haber hecho algo Pero ese cambio Por muy bien que lo haya hecho Cadian Les ha valido Para llevarse la sexta ronda Eh, sí Not all night Ha vuelto, ha vuelto Me está gustando Face Incapaces de levantar Inferioridades O de perderlas Buenos calls Me está gustando Lo que estoy viendo de Face Mira Pace ha hecho lo mismo Me gusta este Face Face LAN Si siempre se dice lo mismo Face y G2 Son equipos que en LAN Pues dan otra cara Completamente distinta Vamos a mutear esto Porque seguramente Estéis escuchando La vibración de mi móvil Mutear Una hora ¿Por qué no fue heroica Lo del dos para dos? Eh Pues no sé Primera baja de Cadian Con el AWP Refugiándose Ahora echándose Un poquito hacia atrás Uy, qué vieja de Yus Y espérate que el de palacio A punto ha estado también De caer Broky Lo ha matado Ya tenemos a Olof Otra vez yendo a punto de Donde está Tess Es atento Y una ronda En la que la AWP De Cadian Ha hecho que intente Entrar un jugador De Face al Contact Donde ha sorprendido La Digg El de Yus Metido en eléctrico En sandwich Mejor dicho ¿Cuándo habrá otro Major? Pues El año que viene ya Hay una fecha Más o menos Aleatoria Bueno, aleatoria Una fecha Más o menos establecida Eh Ni media Acaba el domingo Y a partir del viernes Tendremos Público Y el estadio Pues en principio De lleno A guardar Por aquí Me dice ahí Que Abril-Mayo Sería un Major Y octubre-Noviembre Sería el otro No te dejan Ni festejar Este que ya piden Otro Bueno, hombre Ya veremos Quién lo organiza Quién lo hace Dónde se hace Y a mí me gustaría Que Que lo hiciera O sea Que a SL Le devolvieran El Major Que iban a hacer El de Río Y que fuera en Río Que hubiera un Un Major en Sudamérica Que hace Nunca ha habido Un en Sudamérica Ha habido en Norteamérica Pero en Sudamérica nunca Y yo creo que Brasil Se merece un Major Ahora mismo Por todo lo que liaron En Velo En el ASL One De Velo Horizonte Que antes hablábamos Por la cantidad De equipos Y jugadores Porque Tienes a campeones De Major De ese país Tienes una afición Brutal Yo creo que Brasil Tiene que ser Uno de los medios Del año que viene Y el otro Pues en Europa Supongo Siempre me había gustado Que tuviera Australia Un Major Pero es muy complicado Es muy difícil Que lo tenga Australia Pero Australia Es otro país Que merece un Major No es por montarlo allí El tema de Australia Es más por los horarios Porque Los medios Tienen que ser En horarios Donde La mayor Parte de viewers Estén cómodos Y Australia No es el ejemplo Va a plantar No se lo plantan Sino que Broky Se ha llevado a Cadian Cuidadito Con la compra Por encima De 2k A Broky Le está cayendo De todo Segunda piña Hay una tercera piña Para tirarle No Ah si Tiene una Está un Bueno Va a hacer falta Finalmente Luis Brecht Con la doble Este es quien mata Uno de los jugadores De rampa Y otro más Está localizado Y también saben Donde está Carrigan Que ya ha muerto Queda twist A 27 puntos de vida Va a salir Heroic De este lío En el que se han metido Espera que todavía No desactivan Ahora Versil es difícil Para los extranjeros Río es la ciudad Más peligrosa De Latinoamérica A ver También depende De donde hagas El este No creo que Todos los barrios Sean peligrosos Esto es como La gente Que va de vacaciones A México No sé Si hay algún Mexicano En chat Pero la gente Que va de Vacaciones a México Les suelen decir Que no salgan Mucho Del resort Hotelero En el que están Que no se metan En barrios raros O yo que sé Hay mucha gente Que también dice Que claro Buenos Aires Puede tener barrios Peligrosos Coño También los tiene Madrid Pero yo he visto Fotos de Eastos De las finales De la Fire League Dudo mucho Que eso fuera Un barrio peligroso Esto va por zonas Si tú lo montas En un sitio turístico Pues no pasa nada Pues no tengo ni idea Chema Yo entiendo Que cada organizador Le presenta un proyecto A Valve Ciudad incluida Claro Todos los países Hay un sitio peligroso O sea Esto es así Aquí Líos hay en todos los sitios Uff Qué bala de rey Buena No, no ha sido doble Ha sido Stam con el AVP Subido a tickets Entiendo Penúltima ronda Esto se ha apretado Con lo bien Ojo Broky Qué bueno Y ha disparado al de corta Y ha espoteado al de corta Cuidado que Twitch Se ha quedado a 15 Después de matar a Juice Creo que lo ha taggeado Stam con el AVP Sin llegar a matarlo Los tres jugadores vivos De FaceClan Están muy tocados Y el C4 caído Que ya recupera al canadiense Buen disparo de Stam con el AVP Que remata a Olof Dos para dos No falla Kadi En los AVPs En el hoy Les tiembla la mira Todo el mundo con AVP aquí Stam que tiene el cruce Broky que avanza Broky que busca Que se tira Que falla Stam Coge el C4 10 segundos Y cuidado al wallband de Stam Cuidado al wallband de Stam No dispara No dispara Lo que hace es meterse Broky cuchillo en mano Cazado por la espalda Ronda para Heroic Aquí podemos sacar dos conclusiones O Broky se ha confiado O está aún lo ha hecho muy bien No voy a repetir Lo que creo que he entendido Porque además hablaron Hablan danés Y no en inglés Pero bueno No, no, no habla en inglés Pero el Nice Es internacional Última, eh Última Y un faceclank Que había empezado Muy bien Se van a ir sí o sí Por debajo Al cambio de lado Ahora a ver si pueden irse Con siete O se quedan en seis Y hoy se lleva la novena Vaya corrección de carga Una bala con efecto Tese subiéndose a ticket No tiene ningún problema Heroic en subirse a ticket El C4 lo tiene Palacio Rain Hijo mío Todavía pueden arreglar la ronda Cadian está a 18 Tiene el curse pillado Ha fallado el disparo El noruego Que ya pilla la bomba Para intentar plantarla Y ahora dónde la plantas Porque tienes a Cadian en CT Y no sabes lo que En el resto del sitio Pues a Riffler Se lo quitan de en medio Y plante cubriéndose de CT Cadian que ha cambiado de posición Y sabe que tiene un jugador cerca Va a intentar la del Noscop Y el Noscop se lo va a dar Le queda por pillar Rain Cadian está a 18 de vida Pero solo necesita un disparo De ese OVP Tiene kit Rain está metido en punto Cadian paciente Quiere que sea Rain El que se mueva Ahora se mueve Ha fallado el Puig Y la ronda Va a ser para Face Una de distancia El cambio de lado ¡Gracias! 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 No sé por qué escuchamos esas cosas Si no vemos lo que hay Pero bueno Estamos ya de vuelta Para la segunda mitad Musiquita puesta Datos puestos Y anuncios Pues el que lo haya visto bien Y el que no Pues está bien bien Alío con la ronda de pistolas 5 para 5 7-8 en el marcador Una primera mitad Que pintaba muy bien Para FaceClan Y que finalmente Pues se ha convertido En lo que hemos visto En un 7-8 A favor de Heroic Ronda de pistolas Dirigida hacia la bomba de A Aunque hay 3 jugadores Todavía en el punto de B Cadian quizás Para tirar la utilidad Para intentar fakear Y forzar algún tipo de rotación A Carrigan Ya lo han sacado de su sitio Queda Olof En el lado contrario Todavía Ronda larga Creo que va a ser La que va a hacer aquí Heroic Los de Annie Se mueven todavía Aunque está Está en una posición Rollo A ver si alguien Pusea rampa Pero Aquí nadie se mueve Nadie mueve un pie Que si se mueve Luis Suscribiéndose Por décimo ¿Ves? Consiguiendo ya Los dobles dígitos Muchísimas gracias Luis Mucho silencio En la ronda 40 segundos Nada más Y tienen que entrar Y tienen que entrar ya Reyn que los ve Reyn que empieza a disparar Salen de rampa Reyn no se entera Reyn ha matado a Tesis Broky sobre Jules Reyn que se traba Que no baja El C4 Que no puede entrar todavía en el punto Sale Reyn que se acortar el paso El rifle es quien lo elimina Dos para tres Ahora mismo Tienen que plantar la bomba Tienen que hacerlo ya Porque si no Face se va a echar encima No le está cubriendo Le está cubriendo Únicamente que no le vengan Al final lo ha hecho bien Pero Queda solo Stown Y aunque la bomba Ha sido plantada La ronda de pistolas Se la lleva Face Y también ha habido All Raiders Rubén Rubén Gómez Que además con el mes importante El segundo mes En el canal Gracias a Rubén Muchas gracias Vaya grito de Broky A ver si nos lo ponen No sé qué maybe O baby O no sé qué ha dicho Trique maybe He entendido Ah 3K baby Eh Lo había entendido bien Lo he entendido bien Claro Había entendido 3K Pero en mi cabeza No era el 3K De 3 bajas Full eco para Heroic Pese a haber plantado El C4 Deciden ir todos ellos Con Glocks Aunque hay una Deagle En Stown Pero van a hacer full eco Broky Oye Nos estamos dando cuenta En esta Flash Que Broky Es de los que grita Eh Igual no De los que grita Al rival Que son los más divertidos Pero de esos hay muy poquitos Tari Tari que hacía eso mucho Stigui también Twist Eso es muy DNA Ahora que me estoy dando cuenta Por los nombres que digo Ja 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 Uy Uy Bueno 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 Broky 10K baby All right You're right Para John Cuidado John A un mesecito Del micro De oro Muchas gracias ¿En algún torneo este año hizo Twitch la de gritarte a alguien la de Sit the fuck down? No, eso fue hace ya Un par de años Salvo que lo haya repetido Ah, que lo hizo Broky Hay muchas por ahí Yo creo que la que más momentos de esos Nos regaló fue la Star Series Que por cierto, la vimos aquí Esa Star Series que se hizo en Turquía En un resort hotelero Y no había público porque era un sitio rarísimo Y dejar los micros abiertos Casi todo el rato Lo que dice Kev también, que habían gritando La Astralis, welcome to land Hay muchas, hay muchas de esas Para punto de ver que va heroique En su compra En su primera compra Ha hecho ya la primera baja de carga ¿No han visto a Olo? Está viendo todo el culo a Refresh Sol culete Y está sufriendo Cadian Que está con el AWP encerrado Eh, perdón, este Cadian es Stown Y esto va a ser décima para Face Bueno, pues esto empieza como empezó la primera mitad Con un Face bastante cómodo en el arranque Ahora a ver si son capaces de mantenerlo O la lían en una ronda Y a partir de ahí cuesta abajo Otra vez compra por encima 2K Se pueden permitir ahora sí chalecos y pistolas En algunos de ellos Pero bueno Echo en heroique Corriendo rápido por medio Muy rápido por medio heroique Abriéndose incluso un jugador con la tecla de Porconex Por delante del humo Refresh ha sido el que ha matado a Olof Carganca, aguanta Teses que devuelve el largo Disparo largo En larga distancia Y Sjus se ha colado Sabe que hay un jugador en market Porque lo ha escuchado perfectamente Ahora sabe que tiene otro también metido en jungla La posse de Sjus es buena para quizás retirar un arma Eso es Poner el 2 para 2 Y a partir de aquí intentar sacar algo Lo que no debería esperar Heroic Es sacar una segunda Como ha sacado Sjus Problemas en FaceClan Queda solo Twist El C4 sigue en corta ¿Dónde conseguir esa camiseta de Face? Pues antes han dicho Que si compras la camiseta Te mandan también un cómic exclusivo de Batman Así que se debe poder comprar A ver el timing de Twist Va a ser malo Va a ser malo Va a ser terrible Va a ser terrible No ha sido malo Ha sido terrible Justo los podía haber pillado Si hubiera asomado medio segundo antes Vea el primero Es el C4 además Y se va a dar toda la vuelta Va a ir por apartamentos No se va a ir a la bomba de A Va a ir por cocina Vaya vueltas que está dando Twist Twist que tiene Kit por cierto Bomba ya plantada Es consciente Que es muy posible Que Market esté limpio Es la zona por la que va a entrar Y Tess está en apartamentos Buena posil Aquí tiene Tess para el posplan La bomba además plantada para él Yo soy Twist A-19 Y después de toda esta vuelta Y la quito del tirón Sobre todo por lo de A-19 Haciendo ruido Tess ya lo debería escuchar En cualquier instante El Walvan es bueno Pero no se mantiene Le va a caer la incendiaria Y Tess se sale a por él Antes de que siquiera toque el C4 Pausa Hola Isma Pues ahora mejor Que te leo a ti Me imagino que sea pausa Que ahora hay músicas nuevas Y no las distingo Correcto Pausa de Face Primera pausa Estamos viendo pocas pausas En esta Blast De momento Tienen que el partido anterior Pues no daba para mucho El Cisco La libreta Muy Valorant Si Si se da un aire A la del Valorant Esos Timbales Se abría un cuarto A este lado Pero los del partido anterior Jugaban pegaditos G2 cuando juega G2 en la IEM G2 está fuera de la Blast Bueno ahí está La primera baja de refresh Para abrir el site Es Faceland Quien ahora está en compra Por encima de 2k En eco Bro que ha sacado la primera Buscando la segunda Complicado con una USP Tienes que dar dos cascos rápidos Y queda Rain con Deagle Heroic pone el empate Heroic no debería estar baneado Y no jugando estos torneos ¿Por qué? Por setos Supongo que todo el mundo Que hice eso Se ha leído el reporte De la ISIC De unas 20 páginas Y ha visto las mismas pruebas Y ha sacado las conclusiones ¿No? O al menos el resumen Que yo hice en el noticiario Que paso me lo curro Compre otra vez Face Les ha durado poco Lo de la falta de dinero Aunque sí que tienen ahora mismo Falta de utilidad Inutilidad Que ni siquiera están gastando Prácticamente Quieren aguantarlo Un poquito para el final Si gana Y nadie se verían las caras Sí Creo que sí Eh... Sí Correcto Y tras las declaraciones De Cadian De la entrevista Pues todavía Tengo más ganas De ver ese partido Bueno pues Toda la utilidad Que ha caído en B Ha forzado que Rey Se mueva hacia B Pero Que Twist Se quede en conector Como último hombre Y va a ser él seguramente Quien tenga que defender Bueno Brokey le acompañaba Pero saben que está Twist En algún sitio Porque es el que ha hecho la baja Ahí aparece Twist Queda la sorpresa Que va directo a por de palacio Pero Cadian está más rápido Y Refresh quiere entrar en B O sea Face No se mueven Igual ahora sí Porque Cadian Al haber hecho baja Puede ser que hayan visto C4 La ronda es un auténtico caos Cadian no llega Cadian no llega en mil años Y menos con Olof aquí Diez Nueve Ocho Siete Cadian No llegas Cinco El movimiento es bueno Pero plantan el tres Bueno pues se ha marcado un G2 El equipo de El equipo de heroic Y además ha muerto Tess Efectivamente Y ha muerto fuera de tiempo Había economía Para comprar de todas formas Once a diez El partido está siendo Malísimo Para los dos equipos O sea Entre las superioridades Perdidas de la primera mitad De Face Y estas cosas ahora de heroic Pues Está siendo la verdad El mejor encuentro Rápido por medio Ese es Juz Quien hace la doble Bien ahora heroic Cambiando un poquito el ritmo Espabilando Ya que se han quedado sin tiempo antes Pues juegan más rápido en esta Cuatro para tres Con Rain En bomba de A Y Broky Y Carrigan En la de B Medio está completamente vendido Y a placer de los daneses Que empiezan ya a moverse Hacia el side de A Lugar donde recuerdo Está Rain Y Face Que va a buscar info Va a buscar algo Para poder rotar Para estar más cómodos Pues mira En Juz ya lo han visto Y Broky que se iba ahí Al final se queda Anclando en B también Lo cual es un error Obviamente Está cualquiera de los dos Para que venga Navi Y les pinte la cara Bueno depende Como venga Navi Heroic en el Major Hizo un gran papel A ver como viene Navi Igual siguen borrachos Yo que sé Yo no estaría Nada Rain y Carrigan muertos Heroic se va a llevar La número 11 Broky tiene que salvar eso Porque encima no hay dinero Navi les gana 60% A ver Siendo yo el primer fan De Navi Y es cierto Que fueron muy superiores En el Major A mi Y lo digo en serio Igual es precisamente Porque soy fan Y quiero tomármelo Con calma Hace mil años Que sigo a Navi Este Navi No me parece Igual de superior Que aquel Astralis De momento De momento No me lo parece ¿Y esta cámara? De verdad Que ojo eh Han ganado un Major Sin perder ningún mapa Ha habido varias veces Que iban a perder Los Nukes Tanto en los RMR Del CIS Que esta final Contra G2 Y los han remado Y ganado Se han visto muchas cosas ¿Vale? Pero Es que No he disfrutado Tanto viendo CS Como viendo A Astralis Y en su época A Luminosity Pero por razones Distintas además Le va esto A 10 FPS O sea Cada ya no me ha parecido Igual es que mueve mucho La mira No sé Y el Rey de Saura El primer micro De Saura En el canal Disfrútalos Aura Y muchísimas gracias Estamos en Echo de Face Pero Olof sorprende Ha pillado a Jus Que estaba solo En la bomba de A El resto de los daneses Se dirigen hacia un punto de B Que esta completamente vendido Porque el hombre mas cercano Es Broky Y esta en ventana Lo debería haber escuchado hasta un Pero yo creo que van a salvar esto Para la ronda que viene No No es la contrabufa Es una sensación De De recuerdo Por ejemplo Aquel Luminosity Lo que mas me gustaba de ellos Es que parecía que bailaban En el servidor Es una sensación Que nunca he sabido expresar Vale Quizás No se Las rotaciones Los trades No se como expresarlo Vale Pero parecía que bailaban Luego cuando veías La época astralis Lo que veías era Todo milimetrado Las rotaciones eran Perfectas Las piñas Al sitio Las lecturas eran De libro El juego era Vamos No se dejaban un ángulo Sin limpiar No había Un trade mal hecho Y no Me da Esa Sensación A un Navi Ni la que me dio Seca en su época Ni Bueno Luminosity Ni la que me dio Astralis en la suya Fluían Es la palabra Si Para Luminosity No se No se Eh Navi ya está clasificado Para las finales Es posible que no Ficuse en tanto En este torneo Sabes que pasa Que ahora Una vez has ganado Un Major Y una vez todo el mundo Habla de Era Navi No puedes hablar de una era Por haber ganado un Major Por mucho que te haya ido bien El resto del año Vale Has ganado Si no todas las Landes Casi todas de este año No puedes hablar de una era Por los resultados De ocho meses Eso para empezar Eh Ahora tienen En su poder Una presión distinta Uy 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 Que se come la ecuera Uy que partido Ahora tienes una presión Muy distinta En tu equipo Que es La de Conseguir Esa era Navi O sea ya Ahora es muy distinto Es un equipo que Vas a ser siempre El favorito Y tienes que cumplir Como tal No te vale ya La excusa de Nah No voy focus Porque ya estoy clasificado Amigo Tienes que mantenerse Top 1 HLTV Tienes que dar miedo Tienes que marcar una era Bueno se viene un poquito Arriba Face Que han anotado Una ronda Con las armas Que habían robado De la anterior Y ya está Refresh Teniendo que jugar Con una Mc10 Y empate a 12 Ejecutando en B Con el humo cocina metido Con Carrigan defendiendo Carrigan con el AWP A ver Carrigan Ha sido Twist Que no ha hecho la primera Pero Twist Ha hecho la baja En medio Refresh con esa Mc10 Como comentábamos Ha sido el primero en entrar Haciéndose en poder De la AWP De Carrigan Doble AWP Que hay en Heroic En este post plan Porque Carrigan Un gradeado Y que ando corte Y matando a Olog Probando fortuna En Market Pero Face Tiene que ir a salvar A guardar A guardar A guardar Y te quedas otra vez Sin pasta encima Este evento No era con público A partir del viernes Viernes, sábado Y domingo Los eventos Nunca son enteros Con público Son los últimos Tres o cuatro días No sé que ha hecho Carrigan Ponerse en anti-flash Quizás Mirando al suelo Eh, PDZ ¿Vas a ir? ¿Vas a ir a Dinamarca? Joder Qué envidia Pues disfrútalo Porque creo que va a estar lleno Tiene que ser una pasada Uy, Rain Te acaban de borrar Te acaban de borrar Y el C4 empieza a entrar Que lo lleva Cadian Pero Cadian está con el AWP Y está anclando Lince Tiene que obligar A sacar a Tut de su sitio Lo ha captado Refresh Antes de que llegue el humo Carrigan Que se la juega No puede ¿Por qué no ha matado a Refresh? A guardar otra vez Ya estuve en Katowice 2018 Y a ver qué tal este A ver, seguramente Katowice es mágico O sea, no No se puede comparar nada A Katowice Pero igualmente Eh, va a molar seguro Dinamarca no había cerrado fronteras Eh, no que yo sepa Mullito Mullito Pausa de face ¿Qué ha pasado allí? Y ahí está ¿Por qué no los ha matado? Porque Refresh Le estaba mirando a él Encontramos en modo Anti-spoilers En el 12-14 Muy bien JVDM Te he visto atento JVDM Muy bien Luego acuérdate de quitarlo Aquí está la repe Pero no tenía bala solo La cara de Rain La cara de Rain Fulico en faceclamp Tenemos una Diggel En twist Otra en Rain Precisamente Y un héroe Que ya se echa encima De esa bomba Dea con las flashes A Twitch Que se le han colado Dos jugadores Los está coleando Intentando pillarlos por detrás Se acaba de delatar Con esos disparos Le queda una bala En la Diggel Bala en la cual falla Sale con el muño No hay muño No hay muño No hay muño No que sea Y este 4 plantada Y heroica A puntito de tener 3 puntos de mapa En este miras All right You're right Para el señor PDZ Grande PDZ Muchísimas gracias Por tu primer sub Y bienvenido Tu primer micro Lo dicho 3 puntos de mapa Lo de Katowice Fue una locura Los polacos van muy locos A menos 15 grados Sin camiseta por fuera Del recinto Gritando Virtus Pro Es que viviste encima Un Katowice En la época de Virtus Tío O sea No vas a vivir Nada igual Bueno Cracovia El que haya ido Como goto No sé si fue El de 2018 Incluso Katowice 2018 Donde los casters De internacional Del frío Que hacía Salieron por la mañana A repartir café Y donuts A la gente Que estaba Haciendo fila Creo que fue El de 2018 Incluso Ese Del frío Que hacía Comprar unos cafés Y unos donuts Y como allí Tienes que hacer fila Para entrar Pues salieron A traerse detalle Con la gente Fue Sembler Que compró 200 hamburguesas Es que a mí Me suena la historia De los cafés Y los donuts Pues 200 hamburguesas ¿Sabes? ¿Cómo será Que esa gente Maneja? Primero de los puntos De mapa Que tiene heroic Consiguiendo La baja en A Donde está El C4 Otra vez Refresh Que va a entrar En B Otra vez El doble fake Utilidad cayendo Bomba de A Alguien debería entrar Aunque solo se hace ruido Ahora hace refresh Su entrada en B No veo a nadie No veo a nadie Cuidado con el call Que de refresh Poco el call No Ahora ya no Y ahora Pues se entra en A Pero Fake ya está Ya no se la cuelan Hay tres defendiendo Depende un poco de Kadian Que es el que viene por connection Y que también Que de estas malas Es Juz Es Juz la primera Se le sube Brock Y como se está moviendo Brock Y con la escalera 30 segunditos Recuerdo que es Kadian El hombre que tiene que cambiar las cosas Pero va con una OVP Es Juz hace baja Kadian con esa OVP Que pilla la rotación de Karrigan Queda únicamente Twist Y Heroic Que se debería llevar aquí La número 16 Quedan 15 segundos Igual no Igual no El C4 al aire La triple Hacía un frío de locos Lo que si recuerdo Es una final Face Fanatic Donde se jugaron todos los mapas Con el Kuz de Guardian En Overpass El 1 para 5 El famoso 1 para 5 Con el OVP Con el OVP Twist acaba de salvar a Face Las dos rondas Que quedan por delante Entra rápido Refresh Que elimina precisamente Al héroe De la ronda anterior Refresh Que hacía Probaba fortuna En bomba de B Brock y la doble Brock y que busca la triple Brock y que Observe Pumbe a Brock Se come la piña Se come la piña Se queda 22 Le hace ya el relevo En la zona de medio Todo el mundo Aporesta Un en medio Buen movimiento de Face Todavía tendría dinero Para una compra más heroica Había bastante pasta Pero No está todo dicho Eso sí El C4 En la zona de Top Mid Para Spawn El primer mes de Spawn En el canal El primer micro Como PDZ Antes La bomba En Top Mid A ver como se mueven Refresh Y su compañero Para esto La segunda Ha sido Tremenda La tercera Pues había compañía Pero la segunda Ha sido tremenda Por ventana Y por ratas No es mala idea Lo malo es sacar A Cargan De su sitio Es el mayor problema Cargan O los que asoma Y Cargan Que cierra 14-15 Queda una Y hay pausa Pausa Antes de la ronda 30 Hablando Roban Además la pausa Es de Face Pausa Que se termina AVP en Carian Todos con AKS 47 Ya vimos que estaban todos Pues si no tenían 2000 Estaban por encima De 2000 Reign MP9 A ver que hace Reign Porque si es para jugarla Pegadito a la rampa Puede venir bien Pero igual quiere Hacer algún tipo de agresiva Broky está cogiendo El nivel Que todos siempre esperamos De él Estoy muy de acuerdo A mi Broky Desde que se fue En Nico Lo he dicho muchas veces Me parece un tío Completamente distinto La camiseta Espero que esté a la venta Me quiero traer ese souvenir Pues no lo sé PDZ Porque como es una promo especial Igual en su página web La tienes Pero no sé Si tú estarás Bueno Se abre Twitch Con las flashes Oye Twitch Que se toca con el banco Que se va dando Con las paredes Y es Ju Sobre holo 5 para 3 Héroe Que quiere anotar La 16 en la 30 Desescolándose No sé si habrá Escuchado a Broky Bueno Se lo ha escuchado Pues ya lo ha visto Y pilla a Broky Dando saltitos No es difícil La baja Sobre el jugador De Faceclamp Carrigan Que es cazado Por la espalda Y queda Esa MP9 Ya leí Bueno Pues esta va la pedazo celebración De Cadian Como no Cadian siempre Y sus cosas Yo creo que la gente Que ha visto ahora La camiseta Bueno hay de todo Brutal la camiseta De Face Que camiseta más fea Hay diversidad De opiniones Tenemos aproximadamente 10 minutos Solo Hasta el siguiente mapa Hoy Las pausas Son rapiditas Con lo cual Os espero por aquí A todos En 10 minutos Antes de ese Segundo mapa Este Era el mapa De Faceclamp Lo han perdido 16-14 Y nos vamos al nuke Mapa de Heroic Mapa de 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No 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 eh pero como lo ha matado el refresh ah por que también le ha dado el staunt entiendo ha sido muy rara esa tuve es la primera y el aire aguanta con la usp le quedan dos balitas dos balitas que ya termina tiene que recargarle hace tiempo a recargar pero el staunt se echa sobre el en este ratito que ha ganado tu y se ha llegado reina en la ayuda nos tenemos un 2&2 la ruta que está completamente rolama y el c4 Mullito, mullito No, hombre, no, Kavian, ¿qué tienes que comprarte? Una VP Pues uno para dos de rain Lo elimina, refresh Ronda de heroic Yo antes pensaba que regalabas micrófonos por suscribirse Sí, hombre, claro Como a cada sub le tenga que mandar un micro a su casa El día 26 me sale el lego, no sé qué hacer Me gasto 700 euros o espero que estoy forrado Pues si tienes dinero y lo quieres, cómpratelo No lo mato, refresh Perdón, fallo mío Fue esta Mis disculpas Bueno, Kavian ya se ha colado Kavian ya está en el punto de B Entiendo que Rain ha dado el call Kavian lleva el C4 No, lo tiene Tess, es el C4 Kavian se ha colado pero sin C4 Caen ahora los humos fuera Y cuidado el enfrentamiento de Kavian contra Olof Que puede marcar toda la ronda En la forzada de FaceClan Chinchetita de Carrigan Bala de Olof Que es el duelo que iba a cambiar cosas Otra más de Olof Pues siguiendo las segundas Yus sobre el 4 para 2 Se le complica a Heroic Pero Tess es con la Galil Mata a Twist Todavía está Broky dando vueltas Lo está escuchando Corretear por debajo Carrigan la cruce con su scout Que das Yus Les va a meter la forzada FaceClan Ha tirado una Mc10 Ha cogido una Galil Y de aquí en adelante A ver qué hace Porque el C4 está caído Y le está esperando a Rain con un AK Pues que encima con un AK Ah pues mira De poco le va a valer Porque Yus lo ha jugado muy bonito Uno para dos ahora Como va Carrigan Voy a dar dos tags Y ahora Yus lo ha dejado a dos de vida Si Yus tenía alguna oportunidad Ahora ya se le agota O no O no 15 segundos Carrigan le está dando la vuelta Va a sorprender Carrigan Gracias a este movimiento Ya lo remata Y forzada para FaceClan Aunque al final Solo sobrevive precisamente Carro Pistola Y orre Dextre Campero Dos añitos Ole ole los caracoles Un abrazo a todos y todas El mejor canal de CSGO Pues muchas gracias Dextre Por tus dos años Y felicidades Por tu nuevo micro ¿Por qué G2 no juega este torneo? Pues porque Cayeron eliminados En el showdown Creo que fue Pausa de hoy Creo que fue En el showdown Donde cayó eliminado G2 Bueno, sí, claro Tiene que ser el showdown Porque son parres Los eliminó Mad Lions Dos a uno Y grande Tierrus El primer sub En el canal Gracias Tierrus Que además veo que llevas Aquí desde el Major De Boston Muchas gracias No hay precios O sea, las preciosas Hacen los moderadores Y los moderadores no están No hay previsiones No os Que no os pueda la ludopatía No hay por qué hacerla siempre Grande tú Tierrus Grande tú El mes importante El de Fabricio El segundo mes Gracias Fabricio ¿Cómo quedó el primer mapa? 16-14 Y muchas gracias Fabricio Por los dos meses ya Estamos con la full eco Perdón, con la forzada de heroic Ya han perdido a dos integrantes En la parte de fuera Uno a manos de Rain El otro a manos de Twist El tercero que cae A manos de Broky Juy, la ronda han pasado 30 segundos Y ya prácticamente La ha perdido heroic A ver, son capaces De retirar al menos Algún arma Porque la siguiente va a ser full eco Y Face va a empezar A hacer dinerito Un Face que Oye, pues quitando La ronda de pistolas Campalmado Vuelven a tener Un buen arranque En el mapa Como tuvieron en el Mirage Parece que los arranques Las primeras Partes de las mitades Son buenas para ellos Y McDowell's Séptimo mes Grande pito Arriba Face Hay mucha gente Con Face hoy También mucha con Heroic Muchas gracias McDowell's Y buenas tardes Mercos Estoy escuchando Una chica hablar por ahí O sea, como si el micro Estuviera direccionado Para el otro lado O quizás es que es la única Que estaba hablando En toda la sala Se ha puesto nervioso Rain El que no se pone nervioso Es Brokey Que ya se lleva la doble Y quiere la triple Y se las ha quitado Carregal Pues ya estaría Facilito Perdiendo solo un arma Importante para Face Y vamos ya con esa compra De Heroic Que tras haber anotado pistolas Se ha quedado atrás En el marcador De Cadian Con Tech 9 O hay mucha confianza En ganar esta ronda Y tener a VP La que viene O no entiendo muy bien Una ejecución Para entrar una bomba De A Completamente desprovista De defensas de Face Clan Aunque ya están llegando Obviamente todas las rotaciones Incluso los Diaz Como esas Hes Hacia el plante Cadian planta El mono no se va a extender Lo suficiente Y bomba ya plantada Preparando Brokey Las clases para sus compañeros Brokey que además Lleva la VP Así que pues No tendrá mucha prisa Por entrar él Les acaba de caer Un humo en la cara Hoy va Hoy va Pues se lo van a saltar Flashes para un lado Flashes para el otro El primero que se tira Y el primero que muere El segundo que también cae Y ya tienes que salvar Pues la confianza De Heroic De Cadian Con Diciendo que se va a comprar Un OVP La ronda que viene Aunque ahora ha pillado una FAMAS Bueno y ya ha muerto Ya está Y si el que pierda Va al lower Aquí hay lower bracket Recordad Y el Rai para espios 16 meses Por fin estamos de vuelta Tras los exámenes Compito Encantado de estar aquí Un mes más Pues muchas gracias Yo encantado también De tenerlos a vosotros Maravillosa comunidad Muchas gracias Por los 16 meses Eh ¿Cómo va Mad Lions? Que he visto que han perdido El primer mapa Han ganado el segundo Y van perdiendo ¿No? Si, si Van perdiendo 8-2 Y han ganado Vale, vale, vale Bien Carrigan Flaseado Matando a Refresh Para que no se cuelen El punto de B Y a partir de aquí Heroic tiene que tomar Redmichón Porque aún está en el punto O sea Está aún Se ha mantenido 5 segundos en punto Sin que nadie lo encuentre Y él solo Pues otra vez La bomba de A Es la bomba que elige Heroic para entrar rápido Y no sé si Broky Será capaz de salvar el AVP Porque Tess Es muy probable Que lo haya escuchado Y si lo ha escuchado caer Ya lo va a ver Los gritos de fondo Salud de Speed 1 No me pasaba por tu canal Desde que he conocido Obo en Complexity Joder, pues ya hace Que tengas gran directo Volví al curro Gracias a Dios Me alegro Me alegro Y el Lower Bracket Para los que han preguntado Lo que es Pues eso es como Una segunda oportunidad Para los equipos Si caes del upper Vas al Lower Y del Lower Puedes llegar hasta la final Pero si pierdes en el Lower Estás eliminado Echo para FaceClan Con algunas Deagles Y esa Scout de Carrigan Que ya metió en problemas A Heroic En la ronda número 2 Rifre se abre solo por fuera Y yo creo que Face En esta ronda Sabiendo que es Echo Perdón Heroic Sabiendo que es Echo Rival No van a hacer La de entrar arena No va a ser que se coman Un stack o similar Hola Diego Ahí está esa Scout Problemática de Carrigan O no Por lo pronto En esta ronda Ya se la han quitado De en medio Bastante fácil Rifre sigue fuera Moviéndose tranquilo No está teniendo Mucha resistencia Rifre Al principio Si que parecía Que iba a haber río A Zeus cazando a Carrigan Dos jugadores Se envía ahora mismo De FaceClan A ver que decisión Toma Heroic Como termina moviendo La ronda Se vende Broky El solito Manejando bien La ronda Heroic Simplemente Pues eso Esperando a que sean Ellos quien vayan A por info Quien cometan Los errores Bien twist Y además sabe Que hay un segundo jugador Porque es el que ha hecho El que ha matado A su compañero Y ahora sí Plantarán C4 Se aseguran de que ya está limpio Y All of the Rain Pues intentar retirar armas Imagino Porque no tienen Ni siquiera chaleco Pues eso Yo ride De Songo 16 meses Y de feliz pitumés Feliz pitumés Songo Muchas gracias Que bonito eso El pitumés Buenos días A enarion Vale Otro arma quitada A ver Rain No creo que Rain Quiera salvar la scout Nah, nah Ahí va A ver si pilla algo Hombre Aquí en Metallica Debería haber algún arma Que creo que es donde Está justo Yendo Otro arma quitada Bueno, no se lleva ninguna Pero han quitado tres No ha estado nada mal Hola Lacer Blase Hola a todos los que vais llegando Y las que no llegan Son las rondas de Faceland Que vuelven a tener compra Vuelven a tener AWP Para Broky Rain que va a jugar En la zona exterior Hemos perdido algo de nadie Lo he quitado justo esta mañana Porque una vez más Se me ha olvidado Meter los logos de los equipos Y como tenía intención De meter todos Pues estaba feo Que dejara solo el de Bueno, por lo que ha sacado una No se ni como Estaba feo Y parcial Que hubiera dejado solo el de nadie Pero para mañana Intentaré que estén todos Digo intentaré Porque hoy van a ser 12 horas de stream Bueno, 12 No se cuantas vamos a hacer Cuantas van a ser Pero van a ser muchas Cuando termine Tengo que subir los vídeos A Youtube Y mandárselos al AWP Y además Tengo que hacer Las imágenes de las predicciones Para mañana Así que bueno Intentaré que estén para mañana Eso sí Se la han liado fuera Al final No está lo suficientemente rápido Cadian Pierde el duelo con Twist Y refresh Que El 1 para 4 Se puede quitar el arma Más bien Y si no Pues ronda para Face Sumando la cuarta Esto sigue Apretadete También los tubos Miras Promete el logo de Navi Es que De todos los equipos Que hay aquí Solo tengo el de Navi Y el de Y el de Heroic Porque también tengo El de G2 puesto Pero G2 No llegó a No está aquí Y no quería poner Solo algunos O todos O ninguno Así que cuando termine De la que abro el Photoshop Para preparar Todas las miniaturas Partidos Imágenes Prediciones Y todo lo que se hace Fuera de stream Aprovecho y meto también Los logos de los que faltan Comprar hoy Quedándose sin dinero Callan a la VP Otra vez Refresh por fuera Estaba Refresh por fuera Rin ha tenido suerte Y entonces los humos Ha terminado encontrando Al hombre que siempre Hace tan precios La zona exterior del hoy Rin que cuando la asoman Desde encima de Main Eh... Tiene problemas Presiona que no come Pico Pico seguramente hoy No coma Mañana sí Pero hoy con el día Empezando a las 12 Y terminando a las 1000 Seguramente no A salvar Face por delante Haciendo ramadán Pues casi No porque cuando he desayunado Era de día Así que no se considera Ramadán Vistero del G2 Claro Lo compartí tanto en Twitter Como en Instagram Así que obviamente sí ¿Ha habido la noticia de Kenny? Eh... No Porque saltó ayer Y el noticiario se hizo el lunes Así que la noticia estará en el siguiente noticiario Creo que lo tengo guardado Para ponerlo Si no lo hago ahora rápido Están riendo por ahí Sí, sí, lo tengo guardado Lo tengo guardado Lo que no sé si ahora Dijele Nico Igual a Manic Imagino que Nico Pero vamos Que es solo para la IM No peinen a nadie Simplemente que Nexa Ha tenido un problema de avisado Y no puede viajar a Suecia Nico Iggyle por lo que puso Nexa Es que no sé que puso Nexa O sea Tengo el tweet de G2 guardado Y tengo también el de HLTV Pero no tengo Ninguno de Nexa O sea No sé si Nexa ha aclarado Que va a ser Nico Quien Ah, buen sitio Para dejarse el C4 No sé Igual se le ha caducado El pasaporte a Nexa O el visado O se les ha olvidado A saber Han dicho problema de visado Y ya está Nico Nico Meina ¿Qué ni de rifle? Pues creo que sí No estoy muy seguro Es que tengo que leer la noticia bien Cuando haga el noticiero La leeré con calma Para no desinformar Oye Oye Nico Si ganas la IEM Puedes seguir De IGL Buena suerte Ah, pues entonces va a ser Nico Sí Tiene bastante sentido Se quedan sin tiempo Y tienen que entrar Aunque sea a morir Bueno, ahora ya está Aún se puede permitir salvar Si es que le dejan Que no se lo dejan Qué lento está jugando Héroe Que comparado con esas rondas Con esas entradas fuertes Rápidas En bomba de A Han decidido jugar mucho más Por fuera en estas últimas rondas Y no les está saliendo Nada bien ¿Liquid está afuera? Eh, no Está en el lower ¿Y por qué no invitaron A Navi a la Winter? Pues seguramente les invitaron Pero dijeron que Que pasaban A saber ¿Es verdad que hay rumores De que Roth puede venir A FaceClan? Eh, no rumores como tal Simplemente que Eso lo cuento en el noticiario Esas cosas están En el noticiario Prohibido hacer preguntas De cosas que he dicho En el noticiario Prohibidísimo No me curro yo Horas de trabajo Para sacar un noticiario Y que no, 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 no Que lleva muchas horas Cada noticiario Para 10 minutos de vídeo, eh Pues seguro que lleva bastante Ah, igual Tres bajas Broky con otra más Queda solo rifle Se está atascando Heroic de una forma Se está atascando Por completo Voy a intentar salvar Es que son 40 segundazos Salvando No va a poder salvar Va a cerrar La ronda FaceClan Que sigue en su bando De este bando CT Ya son 4 consecutivas Y ya no solo son las 4 rondas Sino la sensación De que Heroic No está pudiendo hacer nada Dios, se ha parecido Súper iluminado Entro al noticiario Y me sale publicidad Hombre, claro Hombre, claro Prodo Por supuesto Hay que comer Efectivamente Hola Paya Hay que pagar Los mantenimientos Del yate Si Ja, 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 ja No está noticiario En mi canal de Youtube Todos los lunes A las 8 de la tarde Algunas veces son más largos Otros son más cortos Últimamente O sea, procuro que no duren mucho Porque yo sé que la gente No se ve un vídeo De 20 minutos en Youtube Pero Intento que duren Entre 8 y 8 más o menos Muy bien, es Jus Me ha gustado mucho Y ojo que a Olof Le están haciendo el lío Se quita dos jugadores De en medio al tercero Se lo ha quitado Rain ha plantado La bomba Heroic en vez Y ojo porque Se les lía Con una baja de Tess Y otra de Cadian Haciéndole recuperar Además Armas A ambos No, Cadian a 4 con OVP Tess no ha cogido arma Y está a 6 Nada, queda solo Cadian Uno para dos Yo me iría a guardar Esa OVP Y además Cadian Está con Nada, ni eso Octava para Face Y creo que Fuegote En el marcador Eh ¿Ha dicho alguien por ahí? Pitu, yo le doy F5 De vez en cuando Para que me salgan anuncios No hagas eso, por favor No hagas eso Eh, ¿vas a gastar la conference? Eh, no Mendo Pero la tenéis En español En el canal de Dreamhack España Dreamhackcsgo Barra baja es Para quien quiera ver a Raiders En español y demás Que ayer hubo un par de personas Que me pusieron un tweet De donde lo estaba viendo Pues ahí lo tenéis En español Eh, ¿a qué hora Raiders? Eh, pues buena pregunta ¿A qué hora Raiders hoy? ¿A qué hora Raiders hoy? Hoy es contra Anónimo Pero lo que no sé es la hora A las 8 Como ayer, vamos A las 8 Como ayer Bueno, ayer fue a las 9 Pero porque se alargó El de Godsen Pero vamos Que a las 8 Muchas gracias Ya me iréis informando Porque aquí seguramente A esa hora Estemos con el Nip Astralis ¿Cuál es la competición Más importante? Si hablamos de competición mundial El Major Por supuesto Pitu La gente no se ve vídeos De 20 minutos en YouTube Yo que me veo vídeos De 30 o 40 Normalmente la gente No se ve vídeos De 20 minutos en YouTube Era un 2 para 4, eh A ver si pueden levantarlo Luis se está metiendo En side Cadian tiene un gap enorme En el que ha conseguido Hacer la baja Y Olof tiene que moverse Súper rápido Pero Se ha abierto antes Cadian De que se mueva Olof Y Heroy Que por fin rompe Esa racha de face De 5 rondas Penúltima ronda Y si no anota esto Face Se quedan sin dinero Para la última Después de haber metido 5 seguidas El movimiento De carry gun Ha dejado hasta un También a 2, eh Ha sido como Súper tardío Creo que no ha habido Ningún tipo de apoyo Que simplemente ha sido El que se ha movido Y le ha salido Bastante bien Y todo lo que querría Hacer Heroy Pues seguramente Desmontado por completo Olof ha aprovechado Ha ganado ciertos metros En la rampa Aunque sin llegar A doblar la esquina Todavía Un lugar al que Se está dirigiendo Por cierto El Juz El Juz y Olof Que están ahora mismo A nada A 3 metros de distancia A 3 metros Sobre nuke Perdón Ahí está Ese duelo Que comentaba Olof Queda el cañón Del Pero si lo ha visto De más olofantes Se le cuelan a Rey Solo se le han colado Dos Ha conseguido matar a Juz Llega rápido Broky para el curse Pero también Se le ha colado Un jugador Se le ha colado Cadian Que es el hombre Que va con el C4 Va a abrir la puerta Se encuentra de frente A Broky 38 segundos Para que haga la rotación Paisclam Y Cadian Está una posición muy buena Pero falla todo Ay, ay, ay Cadian ¿Qué has hecho? Que encima Llevabas la bomba Amigo Pues Cadian Acaba de perder La ronda Ojo Que me acaban de etiquetar En un story Eh De una persona Con una cosa que parece ¿No es un gorro De Astralis? Eh, bueno Ha sido Mindy Lo podéis ver Ah, no Es una mascarilla Mascarilla de Astralis Y de hoy Y de hoy juega Astralis En la Blast Y Nip Y como no podía ser De otra manera Disfrutar En el canal de Es una mascarilla Además está abordada Oye, está guapísima Esa mascarilla No sé si ahí Estás en el chat Eh, Joel Pero está guapísima La mascarilla No es la típica Mascarilla No, no O sea, es de gordita Está abordado El logo de Astralis Que la quiere ver Eh, la he compartido En Insta ¿Cómo confundes Un gorro Con una mascarilla? Yo qué sé, tío Quiero dejar de ver Mascarillas algún día Pero no es de paso En mi cabeza Pues aquí en España Llega el invierno Podría ser una mascarilla Una Un gorro Yo qué sé Mirad que humito Le acaban de tirar A Broky, eh No sé si a propósito O es que ha caído ahí Si fuera a propósito Broky igual hubiera estado Más Más listo Para piquear también Que ese es el típico humo Que huele fatal Tengo para decir Que sigamos Instagram A pique Hombre, por supuesto Dos en uno A ver si funciona Entrada finalmente En bomba de ala Bomba donde mejor Le han salido Las cosas a Eroi Pero les ha salido bien Cuando han jugado Un poquito más rápido Ahora tienen superioridad Broky que falla Desde las escaleras Muy difícil Desde las escaleras Muy difícil Y Kadiang no se mueve Broky tampoco Vaya duelo de VPs Que tenemos aquí Broky que sigue tirando Flashes Kadiang que cierra Nos vamos a ir Al cambio de lado Con un 9 a 6 ¡Gracias! 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 Pues ya estamos de vuelta Los que hayan estado Mirando a la pantalla Habrán visto a Naza Tomar el sol Tomando el sol Encima del sofá Dios vive Vive la cosa guapa Como vive Guapa Bueno Ronde pistolas Me giro De ver a Naza Y lo que veo Es a Karrigan El que no ha le dado tiempo A ver mucho Ha sido rifless El pobre ya ha caído En el suelo A manos de esa P250 de Karrigan Karrigan por cierto P250 Y chaleco Que tenía Las duales Y el chaleco Lo tiene Karrigan En bomba de A Aunque ya se ha ido Al suelo también Parece que aquí Si llevas algo más Estás condenado Es Yus Que no consigue hacer las bajas Va a ser Brocky Quien lo elimine 4 para 2 La ronda de pistolas La ronda de pistolas Que pinta bastante bien Para FaceClan Además van a plantar En la bomba de A Donde no hay Nadie de Heroid Porque están rotando Desde el punto de B Están por fuera Visto ya Brocky se ha quedado 2 No puede jugar más duelos Tiene que darle info Y esconderse Y el otro estaba entrando O intentándolo Por ductos Que es Stown Bueno pues Teses Perdón Era Tal 10 a 6 Dobles dígitos Para Face Dicen que castillo Tiene esa gata Dios mio Está destrozado La verdad De hecho Si me acabo mudando La idea es comprarle Uno nuevo Uno exactamente igual Pero nuevo Porque está ya hecho polvo Y en la habitación Tiene otro Tiene otro Que no es tan alto No llega al techo El que tiene en la habitación Pero es más ancho Chavales Cuido a mi gata Vamos Me cuidaría a mi novia Si tuviera 10 a 6 Forzará héroe Que del bando CT ¿Le ve los pies? No, no le ve ¿Estás ahora en el salón? Sí Esto es el salón De mi casa Se nota que le has apostado A héroe Dice Ira Claro que sí Ira Claro que sí Es mentira Se irías cuidando mejor A la gata Claro Pero si tuviera una novia La cuidaría igual que bien Que a Naza Y entonces a Naza La cuidaría mejor Pero el nivel Siempre va a ser ese 13-1 Los leones ganando Bien Porque El irá al tercer mapa De todas formas ¿En qué bando están? Porque es de Adler Si no me equivoco ¿Están de terror o de CT? De CT Bueno A ver luego El cambio de lado Que al final Ancient es lo que es Lo que se va a un lado Se puede ver del otro ¿Cosiguirá salvar a Stown? Aplausos tímidos Por ahí de fondo Tengo ganas de ver Qué producción hace Blast Cuando estén en el estadio La verdad ¿Cómo van a clasificar Los equipos de aquí Para la gran final Si soy un ganador De esta parte del torneo Nacho Tienes la info En el En el canal Hay un Claro Es que vas a ver Donde está eso Hay un vídeo Explicando el formato De la Blast Pero vamos Que básicamente Van El campeón de Major El campeón de Otoño El campeón de Primavera Y el resto Creo que eran por puntos O sea Navi ya está clasificado Ah bueno También los campeones De Pro League Por ejemplo Había Varias No recuerdo Exactamente Los spots Pero Ya Navi ganó Todo eso Así que seguramente Pues será por puntos Pero eso Que tenéis en el En el Canal de Youtube Hay un vídeo Explicando Todo eso Y Heroic está clasificado Si pero Heroic está clasificado Ah bueno Claro Por ganar Pero Heroic Que no es Partner Ni DSL Ni de Blast Bueno lo va a ser DSL Dentro de unos meses Pues todo lo que sean Estos eventos Les viene las mil maravillas Y tú conoces a Black Por supuesto Tengo una gran relación Con él Desde hace muchos años Muy buena gente Le quiero un montón Tras las tres rondas De Face Tras haberse llevado Pistolas Vamos Con la primera defensa De Heroic Cadian A la AWP Y ya está La primera difícil Para Face 6 arriba Y Face He choqueado En Mu Que es un nivel de la mano Aunque se nota en esta Van a hacer las cosas Bastante de cara Intentaba Carragán Intentaba Carragán Entrar en Bomba La baja de Storm Sobre Rain Que ha sido el mismo sitio Pues tiene pinta de que sí Manu tío Ya está bien De dar envidia La 9 La 9 La 9 de Mumich Aceptó Sí Puso un Un story En Instagram Aceptar Vosotros Dejad calentar a Cadian Con el AWP Que os lo va a dejar Muy fácil Broky se ha dejado Atrás el C4 Lo que quiere es Precisamente Quitar ese AWP A Cadian Y ni siquiera Va a poder La primera defensa De hoy Que es limpia ¿Qué pasa si un equipo Ya clasificado Como una Vigana Esta Blast Pues no lo sé Si es para el segundo O pasa a ser por puntos Ni idea Me acabo de dar cuenta Que tienen O sea El micro Para coger Las reacciones Lo tienen puesto En la camiseta O sea Pero no todos Mira Cadian Tiene un micro En medio Lo acabo de ver ahora Un micro De estos de corbata Que se llaman Cada vez Llevan más cables Encima Porque imagino Que eso se ha cableado Buena baja de Rain Ojo Rain En las cortas distancias Con el AK Que es muy bueno Les ha frenado En seco a los Deroic Y como Face Anote esto A ver Rain A 4 de vida Rota rápido Cadian Va a tardar un poquito Más esta Aunque va a ir Por la rampa Mal timing De Cadian Mal timing De Cadian Está un solito Tiene kit Y una flash Y tiene el elemento sorpresa Al menos de momento Y el elemento sorpresa Al suelo triple Baja de Rain 4 ha sido al final Perdón Recordaba estas dos No recordaba la primera Ah claro Porque ha matado también a Cadian Ah es verdad Ha sido Rain Pues nada 13 a 7 Y Cadian muere Le han tirado 4 piñas a Cadian Le han tirado Al menos 4 HS a Cadian Además del Molo Disparaba a Staun En cuanto veía la sombra Traleaba rápido Rain Se mantiene con uno arriba Heroico Juan Carrigan Que está muy tocado 6 puntitos de vida Refresh que no Ah que refresh está a 1 Genial Creo que ha hecho ruidos Me ha parecido escuchar un ruido Si Olof sale mirando arriba Creo que más o menos saben Que puede haber ronda arriba Olof se lo encuentra Buen manejo de ronda de Fistland Entre las piñas que han Tumbado A Cadian Y ahora jugando con el sonido Teses va a ser el que defienda Les está escuchando entrar Les va a dejar pasar Buen saltito de Broky Pero buena defensa de Teses Consiguiendo una doble baja Y se queda Cargan Que lleva 6 de vida Desde el principio Lo pilla de lado No lo mata Pero si está todo el mundo A media bala Teses a 19 Refresh a 1 Y cargan a 6 Va a intentar irse a la bomba de A No Le asoman a la vez Y cierra el refresh Vaya ronda Vamos a contar 1, 2, 3 4 creo Ha hecho sí Igual ha dicho algo en danés Pero para que quede así Ah pues nos hemos perdido las fotos Y las escopetas Pero la ronda ya está A ver 1 Buenas 2 volteretas Que han pegado los muñecos Y se va a quedar con la escopeta Ante el full buy de FaceClan Que viene ahora Bueno un full buy Con 2 galils Face que Desde que acabó la ronda de pistolas Solo han anotado Una del bando terror Desde las 3 Me refiero Y heroic poco a poco Se va echando encima Plantando el muro CT Rain ya por la parte de fuera Donde está yendo Lo más rápido que puede Teses Que lo va a intentar Desde secreto Imagino Aunque no sé si terminará De asomar Porque llega muy tarde Y si FaceClan Ha ido rápido Se los puede encontrar de frente Va despacio Limpiando Ya ha llegado Teses Quizás salga a limpiar Con una flash O se quede defensivo Pero bueno Al menos Sabe que no han cruzado Para B Cuando te quedas Tu equipo de ispos Pues cuando tenga La pasta de Ibai No me importaría Ojalá Pero yo quiero Uno que sea rentable Y eso no existe Es el club de ispos Rentable Está por inventar ¿Cómo le pondrías A tu equipo? Ni idea No voy a pensar En cosas que no van a suceder 30 segundos Con muchísimo cuidado Face Pero ese muchísimo cuidado Ha hecho que Esta aún se puede Llevar dos bajas Ha llegado justo a tiempo Queda solo Broky Broky muere a manos De esta aún Sigue sumando Hero Ya tiene 12 Si me toca el Euromillor de esta semana Te monto uno Y lo que quieras Si te toca Yo con que me compres Un piso en Cantabria Una casa En algún sitio Que tenga internet Me vale Yo con eso soy feliz Ya está Que no tenga gastos De hipoteca Ni de alquiler Nunca más Y no te pido Y no te pido Una casa De un millón Te pido algo normalito Echo En la que esta aún Ya ha conseguido la primera Costó mucho llegar a este chat Ví tu rara vez hay problema No Facundo Mi chat siempre ha sido bastante Amistoso Y Como ves no hay moderadores Siquiera Aquí somos felices Y ya está Venimos a ver CS juntos Y a disfrutar Y punto Y a hablar de la vida Porque No puedo estar 12 horas seguidas Pegando gritos Y todo el rollo Señores de FaZe Soléis choquear en la 14 No en la 13 Y me gustaría un tercer mapa La verdad Quiero seguir viendo a FaZe Clan Me gustó mucho lo que viene El primer mapa Aunque luego la liaran Aquella ronda de Broky Pues 13 a 11 Otra más para Heroic Y un par de Resubs El de Zoston Cumpliendo 15 meses Y el primero De World Redline Pues bienvenido Señor Woy Redline Muchas gracias Y pausita Nos ponen de quien es la pausa Cuando ya se acabó la pausa Primera pausa de FaZe Un poco tarde igual A ver Nunca es tarde Pero Cambio en la música Correcto ¿Vas a estar hasta el último partido De las 21? Sí, sí, sí Hoy Hoy estamos aquí unas cuantas horas Así que a disfrutar Compra FaZe Que han pedido esa pausa Para intentar desatascar Ya está otra vez un jugador en B Ya está Estado por ahí Dándose vueltas Entiendo que Cadian Se moverá En cuanto está un Suba Y así podrá quizás Apoyar un poco más La rampa O la bomba de A Que es donde se produce la entrada ¡Ay! ¡Qué flash! No ha podido hacer en triple la flash Y es que aguanta Consiguiendo dos bajas también Otro dos para dos Pero esta vez Los jugadores de FaZe Están tocados Y los de Heroic no Está un Vea el primero Está un Está un Está un Se ha puesto nervioso Muy nervioso Eso era una baja gratis Y Cadian va a intentarlo Con la Deagle Antes no Ahí pone la VB ¡Arby! ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿No dan las balas Los de Heroic? O igual Las piñas sí Las balas no Las piñas sí Queda Rey En el uno para dos Tapea al primero Busca la segunda baja No asoma ¿Por qué no ha asomado Staun? ¿Pero qué hace Heroic? Está siendo un desastre Muchas gracias A Mota Por el séptimo mes Y a Basi Martínez Con el mes importante El segundo mes Que ha dicho Los subs vienen ahora Pero llevo En este canal Desde Wololos Y antes Pues muchísimas gracias Basi Por llevar Pues eso Casi 5 años Aquí ya Muchas gracias Y a Blitz Me ha donado 100 bits Y me ha hecho una Coca-Cola Pues gracias Blitz Lo gastaré en un stick No con una Coca-Cola Pero gracias 13-12 Fuego Tienen el lago de Heroic Encima cambian Por completo Comen tanto por main Como por radio Y les acaban de destrozar a Face Porque ahora ya saben Que todo Face Está fuera Se escucha vibrar mi móvil ¿Verdad? Lo voy a silenciar Otra hora Ahora No ahorita ha muteado En un grupo Ha visto la flash Ha visto la flash Pero Aún así Ha matado a Broky Y eso que se la ha comido De todas formas 13 a 13 6 o 7 ya Consecutivas De Heroic 6 6 consecutivas El dinero de Heroic Pues no me he fijado En la pasta que tiene Heroic Ahora lo veo 7, 11 9, 5 Y 12 Si, si, si Hay Mucho, mucho dinero Intenta un ruso En la bomba de Afe Y se ha Carregan Con el TK Bueno, se ha matado Se ha muerto En el molo de Carregan Mejor dicho Pero cuenta igualmente Como TK Ahora Broky Que se queda sin balas Justo cuando iba a matar a Stout Y hubiera valido Una bala más Para matarlo Al menos el plante Podría llegar O no Porque Tess está en cruce Y queda Broky A 5 de vida Heroic Se va a poner por delante Ese existe El que está aplaudiendo Todo el rato Otra pausa Y Roban Tiene el micro Bajado Así que Segunda pausa De Face Ahora ya Una situación Completamente distinta A cuando pidieron El primero Cuando pidieron El primero Iban 14 No Iban 13, 11 En el En aquel Pausa Efectivamente Y ahora van 13, 14 Tiene hasta los nombres En los monitores A ver Eso Es fácil de hacer Porque eso es un velcro Quita y pon Pero el detallito SL por ejemplo Suele tener En las cámaras Una pegatina Con el Con el evento También Son detallitos Que molan bastante Y además Es un sitio más Donde poner La publicidad Que eso siempre gusta En que partido Vuelve Kenny con G2 En la IEM Para la IEM Es donde va a sustituir A Nexar O sea La semana que viene Creo que es No se que día empieza Creo que es la semana que viene El humo este Que imagino que lo haya roto Con el Molly Está un Así que sigue viendo Que por fuera No ha cruzado nadie Buenas plases Es Jus no ve nadie Se le están echando encima Reacciona demasiado tarde Buena la entrada De Faceland Vamos a ver Si esta funciona Es Cargagan Quien se vuelve loco A Cargagan Se le está volviendo loco El ratón hoy O soy yo Pero ya le he visto Dos cosas raras a Cargagan Es como que se le sube La sensi Le pasó en el miras Y le ha vuelto a ocurrir Ahora una cosa muy rara Pues nada amigo Cargagan Hablando de ti Te has quedado solo Te ha pillado Cargagan Ha levantado Un dos para tres heroic Y va a ser punto de partido Para los daneses Dios mío La pantalla Tú Que salta por los aires Vaya remontada de heroic En esta segunda mitad Son ya 8 o 9 puntos consecutivos Del bando CT Cargagan que mata a Cargagan Fuera Uno menos Ya en Faceland Intentando evitar El primero de los dos puntos De mapa que tienen en contra En el miras Lo consiguieron Tenían tres puntos de mapa En contra Evitaron dos Y cayeron en la ronda Número 30 Aquí van a tener que intentar Hacer algo parecido Teses los pillaba en fila A Olof Los dejaba solo 4 Ya está rotando También el refresh Para el punto de B Ahí llega por la parte de Diko Está escuchando el plante El plante era en Virtus El plante que deniega Llevándose hasta la doble Con la triple No va a poder Pero Olof está a 4 Desde ese primer duelo Con Teses Ya le están disparando No va a poder sacarlo adelante Tiene pinta de GG En защite No 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 ¡Gracias!